No, 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 no pasa nada, no, no pasa nada en la vida, hay uno que es el fuerte, uno tiene que demostrar que es hombre entre los hombres, jajajajaja Ya, por favor no lloren más, chicos, yo creo que toca jugar a mi como esta vez a lo que es un mundo, así que todo el mundo va a ir a su like, para poderlo llevar a la tierra de los dragones, ¿se gustaría ir? Ya, no sé si estás así, voy a ir por un ping-pong y vamos para la tierra de los dragones Uy wey, un huevo, pero no hagas mucho ruido porque pueden aparecer los padres Yo creo que mejor nos vamos Si, yo creo que mejor es... ¡Que eso es toda hora! ¡Andeme traquete! ¡Me van a matar! ¡Ay! 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 ¡Madridita! ¡Mira para allá! ¡Estas igual a los caballecos! ¡Había que hubieras visto un dragón! ¡ Entwicklung! ¡Aaah! ¡Míralo papá! ¡Tiene los ojos amarillos! Oye, papá, ¿qué estás haciendo ahí? Deja de tirarme bolas de nieve Estoy muy triste ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿Otra vez estás triste? No, no estoy triste por nada, olvídalo ¿Tú crees que voy a estar triste? Es imposible que yo esté Ay, papá, ¿qué tienes? Yo te puedo ayudar No, no tengo nada, no tengo nada ¿Pero qué es lo que está pasando? No, no me pasa nada No llores más, yo te puedo ayudar, ¿qué tienes? No tengo nada, no me pasa nada Dragoncito, dragoncito ¿Estás llorando por tu dragón? No, 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 no es eso, no es eso, yo sería incapaz de llorar por algo tan Ya, papá, tranquilo Perdón, perdón, no pasa nada, digo, no pasa nada En la vida hay uno que ser fuerte Uno tiene que demostrar que es hombre entre los hombres Ya, por favor, no lloren más Chicos, yo creo que toca ayudar a mi papá esta vez para que se sienta bien Así que todo el mundo deje su like para poderlo llevar a la tierra de los dragones ¿Te gustaría ir? Sí, me encantaría, pero estoy muy triste Ya, no te sientas así Voy a ir por Pimpón y vamos para las tierras de los dragones Uy, está bien, llévame, trae a Pimpón, tráelo, tráelo Ven, Pimpón Pimpón, vámonos con Pimpón Vámonos con Pimpón Ya, vámonos con Pimpón Tráelo, tráelo, tráelo Bájalo, bájalo Es que aquí lo, bájalo Difícil de controlar No te preocupes Aquí, aquí, ti, 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 ti Yo no veo espacio para dos personas Eh... No me digas si tengo que viajar en su... ¡Ah, mira! Acá hay un hueco, acá me puedo meter A ver... ¿Qué? ¿Más cómodo? Huele un poco feo aquí ¿Qué es esto? Es la bodega Ah, bueno Hay que limpiarlo un poco porque... Vamos avanzando, ¿no? Sí, voy a empezar a volar, ¿listo? Ok, pues estoy en la bodega porque debería... ¡Ponte los cinturones! ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Esto... Esto es... ¿Dólar? ¿Ah? No sé qué sea esto ¿Y dónde estoy metido? Trata de no tocar nada No, acabo de tocar algo que huele como... Que huele como si fuera acá Ya vamos llegando, ya casi vamos llegando ¿Cómo estás? Estoy un poco apretado Ya no puedo respirar ¿Tienes náuseas? No, ya se me pasaron Ya vomité tres veces Baja, ya baja Ok, ahí voy ¿Puedes agarrar la pierna? Sal Está, sal Le voy a apretar un poco ¡Ah! Ahí está ¿Ya? Ay, Dios mío Espéranos ahí, Pimpón Esto va a ser muy... Muy difícil Pero... ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer? Acá hay muchos dragones Así que... ¿Qué es eso? Mira Hay un huevo de dragón ahí Hay un huevo, hay un huevo Pero no haga mucho ruido porque... Pueden aparecer los padres No lo hago En silencio O sea... Eh... Yo creo que mejor nos vamos Eh... Sí, yo creo que mejor es... ¡Ah! ¿Qué es esto, Dora? ¡A dónde me trajiste? ¡Me van a matar! ¡Corre, corre, 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 corre! Esto... Es un campamento pero esqueletos Puros muertos hay Pues claro No estás entendiendo Los dragones se los comieron ¡Uf! Pero mira Hay muchos huevillos Es verdad Hay un montón de huevos Mira De acá veo Mira, ven, ven Espera un segundo Ese huevo yo no lo reconozco ¿Cuál? ¿Este? Dólar, 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 dólar Escúchame Ese huevo de ahí rojo Es un huevo De dragón De fuego ¿De dragón de fuego? ¡Exacto! ¡Es de los míos! ¡Me encantan esos dragones! Porque no los quemo Cuando yo tengo un dragón Que no es de fuego Le quemo todo en la espalda Pero a los dragones de fuego Yo no les quemo en la espalda Este de acá es mío Este de acá es mío Lo quiero, lo quiero, lo quiero Oye, pero Estos huevos de dragones Pueden demorar demasiados años En eclosionar, papá Es verdad Pero bueno ¿Pero de todas formas ha llegado algo? No, no, espera Bueno, lo llevo ¿Y si buscamos uno grande? Porque el huevo tendrá papá ¿No crees? Es que Sí A eso es que vinimos, ¿no? Es verdad A llevarnos directamente Un dragón gigante ¡Ay! ¿Y si tú quieres que me viste un dragón? ¡Di, mi, 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 mi ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Madrecita, mira para allá Estás igual de asustado Ni que hubieras visto un dragón ¡Qué hijo! ¡Ay! Míralo, papá Tiene unos ojos amarillos Estoy viendo los cuernos ¡Parece el diablo! ¡Parece el diablo! ¡Ese te... ¡Acá hay otro! ¡Ven, ven! A ver, ¿dónde, dónde, dónde? ¡Dime, dime! Esta sí ¡Ven, ven! ¡Acá, acá! ¡No te veo, no te veo! ¡Estoy perdido! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! Te camuflas con la nieve, eh ¡Uy, hay muchos! Esa sí que es la tierra de los dragones ¡Ah, mira esto! ¡Hijo, ven! Mira ese dragón Está lleno de electricidad Y de marcas de guerra ¡Uy! ¡Mira! ¡Yota como agua! ¡Uy! ¡Está increíble! Yo quiero uno, pero... Mira, yo le estoy haciendo Titos a la ya Ven ¿A cuál? Mira, mira A este Al de los ojitos amarillos Que no te vea Un dragón es súper agresivo, eh Tranquilo, tranquilo Pero yo no te veo, papá Te perdí Acá, en el árbol, en el árbol ¡Ah, ya te vi! Escundido Nunca vi ese National Geographic Ven Cuidado, que no te mire Que no te mire Tenemos a un espécimen Acá al frente de nosotros Es conocido como el Dragon Astralopithecus ¡Ugh! Oye, papá ¿Y cómo piensas capturarlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que pienso? Capturarlo Pero Si el de la idea Fuiste tú Pero si tú me dijiste Que tú eras dueño Y amo de dragones O sea, tú debes saber El que yo tengo Nació Nada más Fue un dragón Un dragón Nada más ¿Cómo que amo El dueño de dragones? Solo tuve uno ¿Y cómo lo tuviste? A ver, pues Creo que le di pescado Pero Oye, ¿tú qué estudiaste? Hay que darle a un dragón Para Oye, sí Cuando fui a la escuela Decía que le diera pescado ¿Pescado? ¿Cualquier tipo de pescado? Sí, uno que es como azulito ¿Qué bien? ¿Cómo este? Sí, chicos Estos dragones Están muy bonitos Y mira, allá al fondo Hay uno Negrito Mira, con morado A ver, ¿y ahora qué hay que hacer? Ya tengo el pescado Y lo otro Acércate con cuidado Que no te mire Ok, que no me mire Y le sobas la pancita Con el pescado Ok, güey Ten cuidado, ten cuidado Creo que te notó Notó tu presencia No, tranquilo, tranquilo Estoy en su panza Dale, dale pescado Dale, dale pescado Con el pescado No, dale, Peggy Perdón, perdón Dale, dale pescado Ya, ya Le estoy dando, le estoy dando Se está enamorando de ti ¿Qué? Excelente, excelente ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ponle la montura Ponle la montura Se la pongo, se la pongo ¿Dónde se la puse? No sé, no veo ¿Cómo hago? Dale, shift Y click derecho Shift y click derecho A ver, ¿en la panza? En la panza, sí Oh, es verdad Y ponle la montura Lo tengo ¡Lo tengo! ¡Hijo, lo tengo! ¡Mira! ¿Qué? Tranquilo, tranquilo Es que mientras Él se adapta Ok, ok, ok Estoy muy emocionado Tú y yo Nos vamos a adaptar Lo estoy acariciando Eso, acaricialo Tranquilo Ahí voy, ahí voy Oye, papá ¿Cómo piensas llamarle? Le pienso llamar Juanito Juanito Uh, qué bonito Así es Mira, acá hay otro A ver Este le puede gustar A mi mamá A ver, me voy a bajar Un rato Si lo ves Está bien bonito Me coletió Me coletió Cuidado, cuidado Oye, yo creo que Me dejó Vámonos de aquí Se dieron cuenta Que nos estamos robando El macho Corre Míralo, míralo ¡Au! Me coletió otra vez Vámonos de aquí Vámonos de aquí Chao, dragoncito bonito Vámonos, hijo Oye, yo no vi ningún bebé Yo tampoco Crecieron Bueno, vámonos ¿Será que los dragones bebés existen? No sé ¿Y si los buscamos? Busquemos Busquemos un dragón bebé A ver Creo que para encontrar un dragón bebé Hay que ser Michi, 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 Michi Michi, 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 Michi Michi, Michi Solo hay Solo hay lobos, papá No, que Uy, a lo mejor los lobos se comen a los dragones pequeños ¿Tú crees? Yo estoy seguro, hijo Vámonos, ¿no? Yo creo que es mejor irnos ya Sí, vamos Aunque Escuche un dragón pequeño ¿Un dragón pequeño? ¿Dónde? Ah, no era imaginación Vámonos No era nada Vamos Vámonos de aquí Llévate a Juanito Me llevo a Juanito López Uy, que mío Pasar por acá Le quería poner cantiplas, hijo ¿Dónde está Pimpón, papá? Ya lo encontré Ya ¿Ya te habías preocupado? Sí ¿Qué tal que se agarra a pelear con uno de estos dragones? ¿Te imaginas? Oye, si tú crees que mi dragón súper mega poderoso Se va a llevar bien con el tuyo todo ahí, todo flaquito Sí, vamos a enseñarles a que se quieran Ok, perfecto Vamos a enseñarles para que se quieran ¿A dónde vamos? Pues para la casa ¿Y por dónde es? Es hacia allá, ven, ven, ven A ver, te sigo ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.